Full Harmony Esa falda chiquitita, que bonita te queda La veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando Por eso no prosperan esa falda Chiquitita, que bonita te queda La veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando Por eso no prosperan Ella marca diferencia cuando sale con el traje Saben que está buena y muestra todo a tigueranes Yo la puse a capotear cuando tuve la oportunidad Y ahora que estamos solos yo le voy a decir Esa falda chiquitita, que bonita te queda Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando Por eso no prosperan Dale espacio a las demás pa' que brillen Me duele, no me lo haces amar, solo haces telever Dime dónde estás que yo te quiero ver Edito cables y pasas se tienen que me huele Estoy enfocada en la bella porra, a veces se distrae Se pone traje, ofenda pa' que se me cae No labre un desmarazo ni de pruebas de dos pa'es Se puso creativa con la isla que le traje Que ella está haciendo un bachillerato Yo llevo rato comiéndomela pero no dejo rastro Llegué con yance y con charco en una rata Trae más sustancia que den abasto El alcohol hizo que a la amiga quiera besar Sin querer la toque y se la subió sin pensar Esa falda chiquitita, que bonita te queda La veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que siguen envidiando por eso no prosperan Esa falda chiquitita, que bonita te queda Y las demás que siguen envidiando por eso no prosperan Y las demás que siguen envidiando por eso no prosperan Nada, no puede ser Todavía esto está prendido, o sea que ustedes están viendo Por favor, yo sé que la pasamos siempre bien cuando nos vemos No, pero corta lo ya que esto se acabó Por favor, yo sé que no hay bien Hablolaughing Por favor, nosotros hablo escrito por 3 oas y roster si te Worldses Sylveете 4 oas La serie de cano Madre de Jong ¿Alguien esta banda por aquí? No puede hacerse buquen No hay緣 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!